Vamos siempre con la mejor disposición institucional, siempre hemos sido muy serios a la hora de acompañar, aunque seamos opositorios y no sea nuestro gobierno, es el gobierno de los argentinos, y como institución uno puede no estar y uno puede esquivar de poner el hombre, hay que hacerlo, porque no se puede especular, no hay tiempo de especulación, la gente es la que necesita respuesta, y ojalá que sean para bien, y ojalá que salen, yo rezo todos los días, y solo quiero que, pese que no es mi gobierno, repito, que le vaya muy bien, por el bien de todos. Vienen tiempos muy difíciles, tampoco hay que mentirle a la gente, momentos muy difíciles, la nación está en un proceso de ajuste, de achique, nosotros vamos a tratar de acompañar en lo que podamos, sin que sufran el pueblo, sin que sufran sobre todo los más débiles del pueblo misionero, los más vulnerables, los que necesitan protección, siempre van a tener el gobierno de Misiones al lado, al ladito, con el ahora pan, que el salario se cobre en términos, con lo que sea, nos desvivimos para que eso ocurra, con aciertos, con errores, pero ese es nuestro planteo, es un planteo más filosófico, pero que básicamente, si nos quitan que nos ven, es lo que le corresponde a ustedes, no a mí, le corresponde a la gente.